Bueno, un compendio informativo que nos da una idea del aspecto global que ha alcanzado este fenómeno, la amenaza que representa internacionalmente. Me gustaría preguntarle al Ministro de Salud Pública de nuestro país qué características tiene esta enfermedad que lo hace, una amenaza potencial para todo el Orbex, por qué se habla de un nuevo coronavirus y qué indican en este minuto las estadísticas oficiales, es decir, por dónde anda la propagación del virus y de la enfermedad. Muy buenas tardes, Raleigh, y a todas las personas que en este momento están viviendo la mesa redonda en Cuba y fuera de la vida. Como bien se expresa en el trabajo que se ha presentado ahora por los medios, es una enfermedad que se ha ido extendiendo. Esta es una enfermedad que surge a principios del mes de diciembre y fue que aparecieron los primeros casos, se detectaron en esa fecha, aunque no es hasta el 31 de diciembre que China informa oficialmente en la autoridad de Wuhan, la provincia de Hubei, sobre la presencia de un congeneral de 27 personas que tenían un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida y que tenían algún vínculo con el mercado de mariscos y animales, lo que sugirió que la propagación podía estar dándose de animales a personas. Posteriormente, y a la medida que se ha estado recibiendo la enfermedad, como se conoce, se fue extendiendo a un número creciente de pacientes que no tenían exposición al mercado de animales, lo que incorporó la hipótesis de la propagación de personas a personas. Y es que, posteriormente, ya quedó demostrado la expansión de la enfermedad a un gran número de personas en otras regiones de China y a otras regiones del mundo, lo que se ha ido incrementando, como se ha apreciado, en el tiempo. Ya el 7 de enero de este año, del año 2020, la autoridad china ha informado como posible etiología causante de este síndrome la presencia de un nuevo coronavirus. ¿Qué es un coronavirus? Bueno, los coronavirus se conocen que están transmitiéndose en humanos desde la década del 60, es decir, que no es nuevo. Y de hecho, en Cuba han circulado coronavirus y de ahí se diagnostican personas que pueden ser portadoras del virus o de una enfermedad transmitida por este virus. Los coronavirus son una amplia gama de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, que dan desde un resfriado común hasta enfermedades que pueden ser mucho más graves, como ocurre en el coronavirus causante de síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se dio en el año 2012, afectando fundamentalmente la península de Arabia, y se mantiene hoy, todavía con algunos casos. Y también está el antecedente en China, el síndrome respiratorio seguro, que todos recordaremos que se afectó en el año 2003. Ahora estamos hablando de un nuevo coronavirus. Y eso se ha repetido constantemente, que no es más que una nueva cepa del coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y que se ha denominado SARS-CoV-2. Y eso es importante que se conozca porque no me dicen el virus COVID-19. No, no. El virus realmente se ha denominado SARS-CoV-2, o COVID-2, como bien se debe ser planteado, que es el agente infeccioso que provoca la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, COVID-19 es la enfermedad provocada por este coronavirus. ¿Cuáles son los principales síntomas que prácticamente se recogen en todo lo publicado en los diferentes países por los medios especializados, sobre todo por los servicios de salud, la OMS, la OPS, que ha estado dando información constante sobre el mismo? Esta es una enfermedad que se caracteriza por presentar síntomas semejantes a la de una gripe, que todos hemos conocido. No obstante, se ha precisado que los síntomas más frecuentes están vinculados a fiebre, tos seca, cansancio o fatiga. Es decir, todo el mundo coincide en que esta triada de síntomas es la más frecuente que se puede presentar en una persona que puede estar afectada por este virus. No obstante, aparecen otros síntomas igual a los que ocurren en los cuadros vitales, como son dificultad para respirar, que sin lugar a vida es un síntoma a seguir porque puede mostrar agravamiento de esta enfermedad, congestión nasal, puede tener rinorrea, dolor de garganta, esputo, que puede ser productivo, aún cuando se habla de que al inicio la tos que predomina seca, dolor muscular y hay algunos datos, ya estadísticos a partir de estudios que con mayor profundidad se han realizado fundamentalmente en China, que habla que alrededor del 81% de las personas desarrollan cuadros leves. Por eso es que muchas de las personas, hay alrededor del 1% se habla que puede usar de manera sintomática, el 80% que está dentro del 1% con síntomas leves, alrededor del 14% de los afectados puede desarrollar formas graves de la enfermedad y un 5% puede desarrollar formas críticas con insuficiencia respiratoria, shock, difusión múltiple del gran y ahí se está hablando entonces del número de fallecidos que ha provocado esta enfermedad. Así ha estado circulando, así ha estado moviéndose esta enfermedad desde que comenzó a finales de diciembre y se repite de manera similar a lo que está ocurriendo en los diferentes países que han estado afectados. ¿Cuáles pueden ser los datos de interés de la enfermedad? Yo creo que es importante que la población los conozca. Las personas mayores y de alguna manera lo planteaba el video que se ponía en la anterioridad, que padecen estas afecciones, que padece este virus y que tienen otras afecciones concomitantes, como son la hipertensión, la diabetes se repite, los que han estado bebiendo los cables con mucha frecuencia, los problemas cardíacos, tienen más posibilidad de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. Por lo tanto, hay que dar una vigilancia diferenciada a este grupo que concomita otras enfermedades con la presencia del virus. En torno al 2%, el 2% aún quedaría en China y otros países, que de los que han encontrado la enfermedad tienen posibilidades o probabilidades de fallecer, lo cual ha ido aumentando, lo aumenta en la medida que, en las mayores edades en que se ha presentado. Hay otro dato que es importante, que es el periodo de incubación, porque no siempre estar en contacto con una persona, alguien puede decir, bueno, yo estoy en contacto y no me enfermezco. No, no, el periodo de incubación, que es el tiempo que te ocurre, el que te expone al virus y la aparición de los síntomas, se habla que puede ir desde 1 hasta 14 días. Es verdad que ya los estudios hablan de una media, de unos 5 días, otros hablan que puede estar entre 2 y los 7, pero la realidad es que después que se expone al virus, puede desarrollar incluso los síntomas a los 14 días. Por lo tanto, toda la vigilancia que se establezca en este periodo es vital para estar seguro que una persona que está en contacto con un paciente que está enfermo con el COVID-19 no ha contraído la enfermedad. Hay una importancia que ante la presencia de los síntomas respiratorios, no demorarse en acudir a los servicios de salud en cualquiera de nuestro pueblo. También resulta de interés, y creo que es importante para la población, saber cómo se propaga. Porque de ahí están entonces todas las medidas que en el orden de la protección puede hacer la población. Una persona puede contagiar el COVID por contacto con otra persona que está afectada por el virus. Pero ya se sabe que se transmite de persona a persona con mucha facilidad y de ahí la tasa de ataque que tiene y la gran contagiosidad del virus. Puede prepararse a partir de las microgotas que proceden de la nariz y la boca que salen despedidas cuando una persona tose o estornuda. También puede caer, esas microgotas pueden caer sobre objetos o superficies que rodean a esas personas y que de modo que pueden contraerlos si tocan esos objetos, después se lleven las manos a la boca, a la nariz, a los ojos, es otra vida. Por lo tanto, no es solo por la tos, no es solo por los restos medios, sino a partir de objetos contaminados, porque el virus puede vivir desde ahora hasta día sobre una superficie, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura y otros elementos y puede contraerlos de esa manera aun cuando no ha estado de manera directa con esas personas. Y por eso las medidas de desinfección cobran un papel tan importante durante este proceso. Importante también, y ya cuando hablamos de la relación persona a persona, y los medios lo han estado hablando con muchísima frecuencia como medida de protección, estar siempre a razón de más de un metro, de una persona que pueda tener síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo se está comportando? Actualmente, aunque como explicó el primer ministro, estas cifras cambian. Cambian a una velocidad enorme. Es el sitio oficial de la OMS, de la OPS, también con una cifra, pero ya los medios andan con una cifra mayor. La última cifra oficial andaba por los 100 países contando China. Pero los medios están diciendo que hay más de 100 países. Es decir, todos los medios replican los de más de 100 países con más de 109.000 casos y 3.811 personas que han fallecido con una letalidad que no es más que la cantidad de personas que fallecen en la partida del contrario del libro por cada 100 personas de 3.74. Es decir, con una letalidad alta. Un dato importante que estábamos revisando en estos días, ya el 45,4% de los países del mundo han reportado casi casos confirmados. Así que casi el 50% de los países del mundo ya han reportado de alguna manera algunos casos. Fuera de China, ya está, como expliqué, en el 99, como sitio, como países con transmisión de la enfermedad y si es menor la letalidad como se han comportado en el resto de los países. Marca la diferencia otro grupo de países que tienen una gran transmisión, estamos hablando de Corea del Sur, de Italia, Italia, como se explicó ahí, tiene una situación compleja, Irán, Japón, Francia, Estados Unidos, es decir, por lo tanto, está muy cerca también y otros países de la región, ya en la región de las Américas hay 12 países y 3 territorios que pertenecen a Francia pero que también están en la región han estado afectados. Llamo la atención y por eso lo insisto, Estados Unidos tiene 554 casos con 21 fallecidos, pero Canadá tiene 62 casos, Brasil 25, Ecuador 14, Argentina con 12, Chile con 10, México con 7, Perú con 7, Costa Rica con 7, Colombia con un caso igual que República Dominicana y Paraguay y por eso insisto que yo soy real de que puede introducirse el virus en nuestro país y a partir de la situación realmente internacional. A partir de esta situación, el contexto internacional y las características de la enfermedad hay un grupo de mensajes que son importantes para la población y por qué entendemos, las características, la forma de prepararse la misma es importante que la población tenga claro cómo protegerse. y todos los medios y todos los trabajos que en los medios investigativos se han estado presentando hagan de lavarse las manos frecuentemente usando agua y gallego, pero no es lavarse las manos como normalmente se hace, es decir, hay que lavarse bien las manos flotándose las manos, hay que, para lograr quitar todas las posibilidades de suciedad o vestigio del virus que puede estar en las manos. Este virus es bien susceptible a las soluciones alcohólicas y al hipoclorito de sodio. Por lo tanto, es importante también que las personas cuando se lavan las manos puedan utilizar el hipoclorito de sodio al 0,1%, es decir, hay un grupo de bebidas que el país está tomando para poner a disposición de la población en determinados lugares cuando se amerite, aunque en la fe de comercio se mantiene en un nivel en determinados lugares, pero tendremos que seguir los temas que se están estudiando. Después del lavado puede usarlo, pero también están las personas que tienen los geles hidroalcohólicos que son muy importantes para la desinfección, que no es la misma concentración en la que se usa para desinfectar la superficie, que ya estamos hablando del hipoclorito al 0,5%, es decir, tiene una mayor concentración para poder hacerlo en cada uno de los lugares. De esto tienen experiencia, de esto están los protocolos escritos, los conocen los equipos de salud de todas las provincias para poder actuar antes que aparezca un caso, pero son medidas que la población puede ir tomando de manera inmediata. Otro mensaje importante es cubrir la boca y la nariz con un pañuelo y el codo flexionado al toser o estornolar, que es algo que no está habitualmente en la población, así que normalmente no lo hace. Pero es una medida que se ha demostrado que evita que el virus pueda transmitirse a otra persona. No ponerse las manos delante, sino el codo. Sino con el codo. Y existe riesgo de contraer de una persona, que es una de las preguntas que muchas veces aparece, si existe riesgo de que una persona infectada no manifieste síntomas. puede ser que una persona se haga de alrededor del 1.000%, es decir, la mayoría de las personas tienen que desarrollarlo, pero hay siempre un por ciento que no tiene síntomas y que sí puede transmitir la enfermedad. Es decir, que no está al centro de que pueda contagiar a otra persona. Evitar tocarse los ojos, la madre y la boca que está reconocido como la principal puesta de entrada de este virus. Mantener la distancia, me hablaran cuando nos refería a los síntomas de cualquiera que tosa o estos medios era acudir a los servicios de salud de manera inmediata. Las personas no deben confiarse de que es un catarro más. Los médicos son los que pueden dar la orientación correcta. Aislarse, que es otro tema que puede influir de manera significativa. No solo no acudir a lugares públicos con síntomas catarrables, sino aislarse de la propia vivienda. Nosotros no tenemos el hábito de usar los nasoyucos, pero en la propia vivienda las personas afectadas a aislarse dentro de ellas, a usar utensilios diferentes, los cubiertos, los platos, y también, por qué no, usar el nasoyucos dentro de la vivienda para no contagiar a nuestra familia puede ser una manera también eficaz en la producción. Otro elemento importante para la población es no automedicarse. los antibióticos aquí no son eficaces. Es decir, los antibióticos no son eficaces para los virus, solamente los antibióticos deben utilizarse cuando hay alguna complicación solo bajo prescripción médica. Y eso es un elemento que las personas cuando empiezan los síntomas catarrables empiezan atrás del antibiótico y el antibiótico realmente no tiene un efecto contra los virus. y se recomienda también el uso de mascarillas o nasoyucos solo cuando está enfermo de gripe o para aquellas personas que cuidan de otros enfermos. Adicionalmente no es andar con una mascarilla puesta todo el tiempo, las mascarillas mal utilizadas también pueden ser transmisoras, por lo tanto, está bien definido y prácticamente todos los medios de la OMS le están recomendando que se use solo cuando uno está afectado por un cuadro respiratorio o porque cuida a otras personas que padecen de esta enfermedad. Si presenta alguna sintomatología respiratoria evitar aglomeraciones de personas es algo importante. Si viaja al exterior y es importante este otro elemento inmediatamente que se regrese debe visitarse al San Mar para poderlo vigilar durante los 14 días en su vivienda si no viene de un país que sea de riesgo para poder entonces poder tomar la conducta adecuada ante ese caso y más aún si cuando venga del exterior cualquiera que le haga viene con síntomas respiratorios. Es una medida muy eficaz para proteger a la familia y proteger al resto de la población. Por lo tanto, es importante también mantenerse informado pero mantenerse informado a partir de los medios de prensa nacionales y garantizar que en toda la población la disciplina. Hay un componente aquí que es sumamente importante que es la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se diste en cada momento respetando siempre el ingreso hospitalario para los enfermos de aislamiento en los casos de contacto y sospechosos de la enfermedad. Nosotros necesitamos que la población inmediatamente que se diste una medida sanitaria con el individuo cumpla estrictamente lo que se le está orientando y con eso todos los estados nos contribuyen al control de la enfermedad. Gracias. Gracias.